La báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este programa especial de La Báscula. En este día vamos a hablar del manual de ciclista, un tema que es fundamental. Y precisamente para desarrollar este tema, hemos invitado a Felipe Reyes Lara. Él es el encargado de la Dirección de Movilidad No Motorizada del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado. Felipe, muchas gracias por estar con nosotros y por haber aceptado la invitación. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a la auditoria de C7. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y también está con nosotros Lorenzo Arcos. Él es del colectivo ciclista Rueda Verde. Lorenzo, muchas gracias por estar con nosotros y también por haber aceptado la invitación. Gracias Antonio y gracias a toda la gente de C7. Me siento como en mi casa. Muchas gracias. Gracias Lorenzo. Y bueno, precisamente el manual del ciclista fue concebido, y esto es muy importante, como un medio de difusión de la movilidad no motorizada. es una herramienta orientadora sobre el uso seguro de este medio alternativo de transporte y va dirigido pues no solo precisamente a quienes se deciden por esto, es decir, a los ciclistas, sino también a todos los usuarios de la vía pública a efecto de alcanzar una sana convivencia en las calles. Esto es con los peatones, con los motociclistas, los automovilistas. Y precisamente sobre este tema, Felipe, te preguntaría, este manual del ciclista, que es necesario, creo yo, difundirlo ampliamente, porque hay algunos automovilistas, y me incluyo yo, no lo conocí hasta hoy que empecé a revisarlo, este manual, pese a que ya hace tiempo que se aprobó y se publicó, meses, incluso fue en junio de este año cuando se publicó el manual del ciclista. Entonces nos hace falta como mucha cultura precisamente en materia vial que tiene que ver con los ciclistas. Y no solo en materia del ciclista, hay que decir que como sociedad tenemos una educación vial deficiente, es muy importante que generemos los instrumentos y que entendamos que es un tema que se tiene que transformar paulatinamente y que todos debemos hacer un esfuerzo, no solamente el gobierno, sino todas las instancias educativas, todas las instancias vecinales, etc. En el Instituto de Movilidad y Transporte estamos en campaña, tal cual, tratando de llevar el mensaje a tantos lugares nos permitan. Hemos tenido reuniones con juntas vecinales, en centros educativos, en empresas, en instancias de gobierno. Hemos estado dando talleres tratando de explicar lo que significa la nueva señalética ciclista, cómo respetar una caja bici, qué es un triángulo de prioridad, repartir ejemplares del manual del ciclista urbano. Estamos en la búsqueda de la impresión de la segunda edición para incrementar la cantidad de manuales disponibles y además el manual está al alcance de toda la población vía internet en la página www.jalisco.gov.mx-ciclista en donde se puede descargar incluso en un formato apto para tenerlo en tu teléfono o en una tablet. Efectivamente, la primera edición del manual de ciclista fue de 14 mil ejemplares, ¿no? Entonces mencionas, están en proceso de sacar la segunda edición. Estamos tratando de lograr una segunda edición de 30 mil ejemplares que seguramente estará lista antes de que se nos terminen los 14 mil ejemplares que tenemos. Muy bien. Ahí está Lorenzo. Lorenzo, a ver, platícame tú como integrante del colectivo ciclista Roda Verde. ¿Participaron ustedes como colectivos ciclistas en la elaboración de este manual? No en la elaboración, sí en la distribución del mismo. En la distribución. Una herramienta poderosísima de comunicación, de difusión, de cultura y, bueno, de información. Este mismo manual fuimos, creo, el primer paseo ciclista que lo tuvo y que lo puso en práctica el viernes por la noche. Así que, bueno, pues nosotros ayudamos a la difusión de este mismo. Felipe, ¿cómo se concibió este manual del ciclista? ¿Con base a qué? ¿Quiénes participaron en esto? Mira, en el Instituto de Movilidad hay un consejo ciudadano, un consejo de movilidad no motorizada estatal en donde participan 16 organizaciones de la sociedad civil. Estas organizaciones fueron la pauta. Una de esas organizaciones, JLMBC, ya tenía un bosquejo de manual. Decidimos apoyar su publicación. El instituto generó un contrato para contratar a los autores. En el caso del manual, Yariel Sancedo y Mariel Rivera. Yariel de GLMBC y Mariel Rivera de Femibici y de Ciudad para Todos. Ellos dos fueron los desarrolladores, digamos, de lo general del contenido. Hubo revisiones por parte del instituto en donde fuimos estableciendo pautas para que quedara acorde a las modificaciones que vienen en materia de infraestructura, a la nueva norma técnica que establece cómo debe de ser la infraestructura ciclista en el estado de Jalisco y los planes de expansión, tanto del programa metropolitano de biciclistas, como los temas de señalética ciclista, como los polígonos de bicicletas públicas, etc. Además, este manual se imprimió con el visto bueno de las organizaciones de la sociedad civil que participan en ese consejo y de los 14 mil ejemplares se les entregaron de antemano cerca de 5 mil, un poquito menos de 5 mil, 4 mil 900 y algo, para que fueran repartidos por las mismas organizaciones y ellos mismos trabajaran los temas de educación vial, que es un tema que la sociedad civil en general demanda y en el que se puede generar mucha empatía porque hay mucho entusiasmo de parte de quien es ciclista por difundir un mensaje que nos lleve como ciudadanía a respetarnos unos a otros, a compartir la calle y a tener mejores condiciones de seguridad para la ciudadanía en su conjunto. Así es, ahora para la elaboración del manual se tomaron en cuenta, no sé, normas técnicas internacionales o parámetros internacionales, porque sin lugar a dudas en otras ciudades están mucho más en ventaja en temas de ciclismo en la ciudad. Bueno, te quiero decir que Guadalajara tiene una tradición de movimientos de la sociedad civil en pro de la bicicleta bastante amplio, es un espectro enorme, el camaleón no me dejará mentir, hay muchísimas organizaciones. Camaleón es Lorenzo. Lorenzo Arcos, no me dejará mentir, hay muchísimas organizaciones que promueven el uso de la bicicleta constantemente y en Guadalajara ha sido sede de foros, de congresos, de análisis, de todo tipo y hay un conocimiento al menos al interior de las organizaciones bastante amplio y valioso en cuanto a cómo debe circular una bicicleta en la calle. Ahora, también como referencia para el manual del ciclista se utilizaron otros manuales existentes, las referencias, te puedo hablar de las referencias en Nueva York, las referencias de Londres, las referencias de la Ciudad de México, las referencias de Medellín en el caso latinoamericano y una serie de casos, todos esos se adaptaron de alguna manera a lo que puede generarse en una ciudad como Guadalajara, se tropicalizaron, como se dice habitualmente, de manera que fuera apto para nuestra ciudad y generamos toda esta normativa porque lo que se generó de fondo es una normativa que ahora, además de estar plasmada en el manual del ciclista urbano desde hace algunos meses como tú mencionabas, ahora la ley lo respalda porque el grupo de organizaciones de la sociedad civil que promovió las modificaciones a la ley que hicieron promover los diputados actualmente, es el mismo grupo de organizaciones que trabajó en la elaboración del manual y con quienes mismos estamos supervisando el proceso de publicación de la norma técnica en materia de infraestructura ciclista. Muy bien, pues este manual adaptado precisamente a las condiciones de Guadalajara, obviamente las condiciones son distintas en otras ciudades, pero está adaptado y tropicalizado, como le dice Felipe. Lorenzo, ¿qué te parece este manual del ciclista? ¿Tú qué diario andas en bici por la ciudad? Hijo, a mí se me hace una herramienta de comunicación muy importante, yo le agradezco a Felipe y a toda la gente que colaboró en la elaboración de este manual de ciclismo urbano, porque a nosotros nos ha ayudado como paseo, como organización, a informar a la gente, a nuestras asistentes a los paseos, tanto en los viernes como en los domingos, cómo utilizar la bicicleta y cómo utilizar las vías que se están preparando para el uso de la bicicleta. Así que, muy importante, para nosotros es una herramienta de comunicación, yo como comunicador y como también ciclista lo utilizo todos los días, cuando haya la oportunidad y veo que no se está respetando alguna señal ética o algún ejemplo o alguna vía 30, pues me tomo el tiempo de bajarme y enseñárselo a la persona que esté haciendo mal uso del mismo. Entonces, pues mi labor como comunicador, como informante también va hasta allá, está en la calle. Lorenzo, pero no nada más le muestres el manual, regálase lo mejor para que lo lea. Ojalá que Felipe me haga llegar más manuales, nada más tengo dos. Pues sí, qué bueno que está el manual, ¿no? Pero si no lo conoce él, como en mi caso, que no lo conocía, pues con que se lo muestres, pues a lo mejor no va a servir de nada, a lo mejor te vas a meter en problemas. No, bueno, busco, ya lo tengo perfecto. ¿Y el contenido qué te parece? Se me hace muy digerible, muy sano, muy accesible y además una presentación muy bonita color. Así que yo creo que todo el que se hace llamar ciclista debe traer en su bicicleta o en su mochila un manual, precisamente del ciclismo urbano. Así es, y además de este manual creo que es importante y lo dice el propio manual, es que todos los ciclistas deben tener una tarjeta de emergencia, ¿no? Portarla cuando están circulando en su bicicleta por la zona metropolitana. Y a ver si nuestro productor nos pone precisamente el primer gráfico que tiene que ver con la tarjeta de emergencia y cómo el contenido que debe tener. Ahí lo tiene usted en pantalla precisamente. Esto es lo primero que debemos portar al momento de circular, Felipe. Bueno, sí, hay que identificarnos siempre en caso de accidente, pero hay que decir las cosas con claridad. Tenemos que vencer esta percepción de que andar en bicicleta es peligroso y de que hay un accidente posible. Bueno, es que el riesgo es para todos. En diferencia de un peatón que también tiene el mismo riesgo o un automovilista que también tiene el mismo riesgo. Claro, un ciclista cuando circula en la calle debe de estar identificable para que en caso de accidente se pueda conocer cuál es este tipo de sangre, etcétera, a quién avisar, etcétera. Pero lo mismo debe de proceder para un peatón que puede tener un accidente al cruzar la calle o un automovilista que puede tener un accidente. Hay que decir que la incidencia de accidentes en automóvil y la incidencia de accidentes en bicicleta no es tan diferente. La gente tiene una percepción de que andar en bici es peligrosísimo y que andar en auto es muy seguro. Quiero dejar muy claro que en todos los escenarios en la vía pública hay el riesgo de tener algún tipo de incidencia. Pero no estigmaticemos la bicicleta como un medio que es mucho más peligroso que los demás medios cuando no es así porque eso provoca que mucha gente decida no usar la bicicleta y tenemos este ideario de que la bici es muy peligrosa y eso inhibe que mucha gente que puede desplazar eficientemente sus viajes en bicicleta no los haga. Más bien hay que decirle no es tan peligroso, asume los riesgos, muévete en la ciudad de una manera más saludable, de una manera más sustentable, de manera que generemos entre todos una mejor ciudad y date cuenta, utiliza el manual, cómo debes de circular, qué precauciones debes de tener, no se trata de ser temerario, en qué altos es muy importante detenerse, en qué parte de la calle hacer el alto, cómo utilizar una caja bici, cómo rebasar, cómo dejarte rebasar, cómo hacer las cosas de una manera segura. Toda esa información no está de más, pero no nos dejemos de mover en bicicleta solamente por esta manera en que hemos esparcido el miedo como si andar en bici fuera radicalmente peligroso. Hay que decir que se habla mucho de las bicicletas blancas, este año andamos cerca de las 30 bicicletas blancas, pero hay que decir que en Guadalajara se mueven 300 mil viajes cada día en bicicleta, es decir, para que haya 30 bicicletas blancas en la ciudad, tuvo que haber habido millones y millones y millones de viajes a lo largo del año en donde no sucedió nada. Si tú sacas los millones de viajes en auto y la cantidad de accidentes que se han provocado en auto, te das cuenta que el índice de peligrosidad no es tan diferente. Entonces el riesgo que corres cuando te mueves en bicicleta, también deberías de tener cuando menos un miedo equiparable cada que te desplaces en auto. Muy bien, vamos a hacer una pausa, regresamos en este programa especial de La Báscula, el manual del ciclista. Ya volvemos. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en este programa especial de La Báscula sobre el manual del ciclista. Y bueno, este manual del ciclista tiene ocho capítulos que tiene que ver con diversos artículos, pedalar por una mejor ciudad, la bici y su cuerpo, seguridad, mecánica y mantenimiento básico, una actitud positiva en cada pedaleada, niños y niñas en bici, situaciones de emergencia, interacción en la calle. Y precisamente, Felipe, hemos visto, bueno, cuando menos yo me he fijado mucho, que la señalética que se ha pintado en diversas calles y avenidas de la ciudad. Y bueno, vamos a ver algunos, precisamente, de los gráficos con la señalética y me gustaría que nos expliquen lo que significa, porque quizá para unos intuitivamente pueda decir, ah, esto quizás signifique esto, pero no sabemos realmente qué significa y nuestro productor, pues, nos va a poner algunos gráficos ahí, concretamente, en un rato más. ¿Qué significa, por ejemplo, lo que yo me hizo? Hace rato mencionaste caja ciclista. ¿Qué es una caja ciclista? Una caja bici en todo... Ah, caja bici, caja bici. Una caja bici en todos los semáforos, los cruces semáforizados, se genera un alto en donde los vehículos se detienen. Entonces, la caja bici lo que hace es retrasar la línea de alto 4 metros. Ahí está eso que se ve ahí. Esa zona es precisamente para no ser invadida por los vehículos automotores. Ni, y por vehículos automotores, no solamente estoy hablando de los automóviles, también estoy hablando de las motocicletas. El ciclista se puede adelantar y quedar en una posición adelantada que le garantiza dos cosas. Uno, que todos los conductores de vehículos peligrosos, como pueden ser los camiones, las motos o los automóviles, ellos lo ven con precisión y saben que hay un ciclista ahí y eso genera una actitud diferente. Porque el problema de los accidentes es cuando no te ven. Entonces, el ciclista se acomoda en una posición adelantada y permite mejorar la visibilidad sobre los usuarios de otros vehículos. Pero además, en el momento en el que se pone el verde, le genera la posibilidad de tener un arranque 4 segundos antes. Y el automóvil, al estar retrasado 4 metros, incluso si va a dar vuelta a la derecha, al tener visualmente bien identificados a los ciclistas, puede permitir que los ciclistas avancen y dar la vuelta a la derecha de manera segura. O, si va a seguir derecho, permitir que el ciclista se ajuste en la calle en la posición en la que se sienta más seguro. En el caso de ir por una ciclovía segregada, en el cruce no hay segregación, no hay segregación en ningún cruce, no hay modo de segregarlos. En el caso de ir en una ciclovía segregada, el ciclista va a poder acomodarse en la zona segura de la ciclovía para poder circular. En el caso de un carril de preferencia ciclista, que seguramente lo iremos a explicar ahorita, se colocará al centro del carril. En el caso de carriles muy estrechos, podrá controlar el carril y el automóvil irá detrás de él, esperando a un espacio en donde el carril preferencial sea un poco más ancho y el ciclista pueda sentirse seguro y hacerse un poco al lado para que el automovilista lo rebase a una velocidad moderada, ya habiendo mitigado todas las condiciones de peligro. La ley ahora contempla que el ciclista tiene siempre el derecho a circular en el centro del carril derecho, de cualquier calle, de cualquier vialidad. El carril de preferencia ciclista enfatiza eso. Y además, el automóvil, para rebasar a un ciclista, tiene que dejar un espacio de metro y medio, lo cual lo obliga a que el ciclista encuentre un punto seguro en donde ceder el paso, por qué no, al automovilista. Digo, se trata de que las cortesías sean en ambos sentidos. El ciclista se puede hacer un poco al lado para que el automóvil lo rebase a una velocidad no mayor de 30 kilómetros por hora en condiciones seguras en donde todos puedan seguir su camino de la manera más eficiente posible. Lorenzo, tú que eras en bici, ¿respetan los automovilistas? ¿Es la caja bici y toda la señalética existente? No, en la mayor de los casos no somos respetados. Sin embargo, tenemos que seguir en lucha todos los días para tratar de informar y de hacer crecer la cultura vial en todos los sentidos de la palabra. Precisamente es la intención de este programa que todos conozcamos la señalética y el señor productor que nos ponga algunas otras gráficas de los que tenemos ahí, sobre todo los tipos de vías ciclistas. A ver si nos explican lo que es ciclovía segregada y ciclobanda, que ahí las tenemos. ¿Qué significa esto, Felic? Antes de entrar en la ciclobanda, quería hablar sobre el respeto de la caja bici. Hay que decir que es una infraestructura nueva, es una señalética nueva. Hay un proceso de aprendizaje. Ese proceso de aprendizaje se logra tanto dando talleres y explicando qué es cada cosa, o saliendo en televisión y diciendo para qué sirven, para que la gente vaya captando, pero también haciéndolas existir. Las cajas bici tienen que estar colocadas, pintadas, y generando el cuestionamiento de esto que es para que la gente empiece a familiarizarse y a respetarlas paulatinamente. Ahora, yo te quiero decir que hay mucha crítica un poco incomprensible de que para qué las cajas bici nadie las respeta, como si por arte de magia ya todo el mundo tuviera que entender. No, porque es nuevo precisamente, pues hay que conocerlo para poderlo respetar. Pero sí te quiero decir una actitud que nosotros hemos notado en las zonas en donde hemos desarrollado infraestructura señalética ciclista y hemos colocado cajas bici. ¿Qué es lo que sucedía antes? Antes llegaba el automóvil y en el momento de espera del semáforo en rojo invadía el paso cebra. El paso cebra es para cruce de peatones y también es infraestructura para movilidad no motorizada, en el caso de los peatones, y también debe de ser respetada con estricto orden por el automóvil. Y los automóviles nunca la respetaban. Ahora con la caja bici se genera un fenómeno extraño, que sí, los automóviles todavía llegan y invaden la caja bici, pero ya en el proceso de preguntarse qué es lo que está pasando, ya no invaden el paso cebra. Ahora, en todas las zonas en donde hay señalética, si hay una actitud que hemos notado, es que en el momento en el que les retrasamos la línea de alto a los automovilistas 4 metros, les generamos un cuestionamiento que quizá todavía no se entienda a fondo para qué es cada cosa. Yo creo que es un proceso paulatino en el que la gente lo irá respetando, no de manera inmediata, pero cada vez más. De hecho, hay muchísima gente que ya la respeta. Pero lo que sí ha estado pasando y lo que sí ha sido un fenómeno social que hemos estado revisando, es que ahora el automovilista ya no invade el paso cebra y se queda arriba de la caja bici, cuestionándose qué será eso, no sabe si lo hizo bien, si lo hizo mal, se lo pregunta, se le genera la cuestión y empieza a investigar. Y llegará el momento en que ya tampoco invada la caja bici ni el paso cebra y se quede en donde debe ser. La bici en general, la incorporación de la bici, la recuperación de la bici en las ciudades, en todo el mundo, es algo suficientemente nuevo, es un cambio de paradigma que implica un proceso de tiempo para que la gente se vaya adaptando, lo vaya entendiendo, vaya comprendiendo los beneficios que le genera y la vaya utilizando. Muy bien. ¿Loresto, quieres comentar algo, Alas? No, efectivamente, sí he notado lo que ha comentado Felipe, que ya hay muy pocos automovilistas que pisan la raya cebra, sin embargo, sí pisan la caja bici, pero poco a poco, ahí vamos, vamos en la lucha, todos juntos, coordinándonos, haciendo nuestro mejor esfuerzo, creo que algún día la ciudad de Guadalajara será mucho más amable para todos. Así es, bueno, vamos a ver el tema de los tipos de vías ciclistas, lo que veíamos precisamente hace un rato en pantalla, ciclovía segregada y ciclobanda, ¿qué significa? La ciclovía segregada es una ciclovía en la que no se puede invadir bajo ninguna circunstancia, ni por un automóvil, ni por una motocicleta, es exclusivamente para bicicletas y el único actor de la vía pública que podría estar por ahí es el peatón, y hay que decirlo, incluso en la ciclovía el ciclista estaría obligado a respetar el peatón, desde luego el peatón tiene su espacio natural que es la banqueta, pero, y el mismo peatón debería tener la precaución al cruzar ya sea una vialidad automotora o una ciclovía, pero el ciclista y el automovilista en todos los escenarios tienen que estar obligados a respetar al peatón, que es quien mayor prioridad tiene en las vías. Esta ciclovía segregada, perdón Felipe, la vemos, es por la que está por López-Cotilla, es para mí la más evidente, ¿no? Puede estar segregado por vehículos estacionados, como es el caso de López-Cotilla, el vehículo artificial y evitar que la llanta del automóvil va a invadir la ciclovía, eso es una ciclovía segregada en donde no tendría por qué entrar ningún vehículo automotor. Y otra ciclovía segregada es aquí por Avenida México, ¿no? Precisamente porque veo vehículos estacionados como a metro y medio de la banqueta, y la parte de metro y medio es la ciclovía segregada, ¿no? Exactamente. Así es, Lorenzo, ¿qué te parece? Muy bien, utilizo todos los días, ya sea la ciclopista segregada o bien la otra forma, en donde solamente se pinta la raya y, bueno, delimita precisamente el área de la bicicleta, el área del peatón y el área del automovilista. Una herramienta muy importante, vamos poco a poco y creo que, creo, creo y casi estoy seguro de que cada día hay más gente en bicicleta, estrandándose en bicicleta todos los días. Sí, la ciclobanda que es también más o menos parecida a la segregada. La ciclobanda tiene las mismas especificaciones que una ciclovía, pero no está segregada físicamente. ¿Por qué no se segregan esas? Porque ahí hay una conectividad con los automóviles en cuanto a entradas de cocheras, en cuanto a estacionamientos del lado derecho de la ciclobanda, con una serie de condicionamientos en donde debe de ser respetada por los automóviles en el momento de circulación, pero los automóviles sí pueden en algún momento invadirla para generar un cruce, para acomodarse de alguna manera. Y el ciclista, cuando va circulando en una ciclobanda, tiene que tener mayor precaución. Eso hay que decirlo y hay que ser muy claros, ¿no? Porque en la ciclovía siempre basta tener una serie de líneas verdes en donde se detiene la segregación y en la ciclobanda no necesariamente, en la ciclobanda, a todo lo largo de la ciclobanda podrías tener una interacción con un vehículo automotor. Muy bien. Ahora, otro tipo de vía ciclista es el carril compartido bus-bici. Bueno, es otra que continúa, no es, señor productor, no la puedes poner, por favor. Bueno, el carril compartido bus-bici, la puedes ver ahí. Ese era el anterior. El carril bus-bici, todavía no existe ninguno en Guadalajara. Estamos en la culminación del proyecto del primer carril bus-bici que va a haber como parte del programa metropolitano de vía ciclistas. Es un carril que te permite segregar por completo del tráfico automotor al vehículo de transporte público. Ahora, ustedes dirán, si tú metes en un carril un autobús con bicis, se genera una peligrosidad de estrés, porque tenemos este prejuicio de que el transporte público y las bicicletas no combinan. El carril bus-bici lo que hace es que es un poco más ancho que un carril que solamente lleva autobuses, hay que decirlo con claridad, el macrobús no es un carril para que circulen las bicicletas. Es extremadamente peligroso que un ciclista se meta por el carril de macrobús porque el ancho del carril no permite rebases. Así es. Y además, el vehículo de macrobús es un vehículo de un tonelaje tal que su sistema de frenado hace que sea muy difícil para el operador maniobrar en relación a un ciclista y para el ciclista salirse de la vía para dejar que pase el macrobús. Eso genera condiciones de peligro explosivas. Es decir, deberíamos de evitar a toda costa, como ciclistas, circular al interior del carril del macrobús o de cualquier berrete. En el caso de un carril bus-bici, se cuenta con la infraestructura necesaria y con el ancho necesario para generar posibles rebases y condiciones para la convivencia sana. En un carril bus-bici no solamente es un tema de infraestructura y desagregación, es un tema de capacitación a los choferes, es un tema de que todas las unidades tengan un espejo apropiado para disminuir los puntos ciegos que tiene el conductor del vehículo. Es un ancho especial de carril que permite un rebase seguro entre el bus y la vía. Hay que decir que si ahí solamente van autobuses, el ciclista tiene, con una frecuencia digamos de cada, entre 3 y 5 minutos del transporte público, el ciclista la mayor parte del tiempo tiene el carril completo para sí mismo, pero en el momento en el que viene el autobús, el autobús lleva una cierta prioridad y el ciclista tiene el espacio apropiado para hacerse a un lado y dejar que el autobús circule. Además, se cuenta con una infraestructura especial que se llaman cojines, que son unos topes chiquitos, que hacen que el autobús tenga que venirlo centrando, venir colocando las dos llantas del lado izquierdo del carril, garantizando que siempre el ciclista tenga un metro cuarenta del lado derecho donde el autobús no va a circular, excepto en las paradas del transporte público, en donde el autobús se integra a la banqueta de una manera segura, con buenos espejos reflejando que no venga un ciclista, y el ciclista puede decidir entre detenerse atrás de la unidad de transporte público y esperar a su arranque o rebasar por el lado derecho con los mismos uno cuarenta de espacio para generar el rebase, dependiendo de las capacidades que el ciclista sienta de sí mismo. En casi todos los escenarios de infraestructura ciclista hay una alternativa para un ciclista más experto que tiene más tiempo circulando en bici y que sabe rebasar un autobús o generar una vuelta directa hacia el lado izquierdo, o la alternativa para un ciclista que está prendiendo, que podría detenerse detrás de la unidad de transporte, esperar a que suba y baje el pasaje y avanzar detrás del autobús, o en el caso de una vuelta izquierda, acomodarse a la derecha en una caja bici y esperar el semáforo para cruzar de una manera más segura. Felipe, permítanos, vamos a hacer una pausa, ahora sí te interrumpí, y regresamos para seguir platicando en este programa especial sobre el manual del ciclista, ya volvemos. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en este programa especial sobre el manual del ciclista y vamos a platicar, bueno, seguimos con el tema precisamente de los tipos de vías ciclistas. Hay otro gráfico que tenemos por aquí, es el carril de preferencia ciclista, más o menos, ¿es similar? Bueno, el carril de preferencia ciclista es un carril de tránsito compartido, ahí pueden circular todas las personas, todos los vehículos, ahí lo que pasa ahí es que quien lleva la prioridad es el ciclista. Hay que decir... Ahí está, es el que tenemos en pantalla. Existe el mito de que el ciclista debiera circular pegado al machuelo derecho de la calle. Al circular pegado al machuelo, uno, se genera la peligrosidad de las alcantarillas, que en la ciudad casi todas están pegadas al lado derecho, se genera la peligrosidad de que el automovilista no lo ve y procura, al percibir el carril como propio, procura rebasar sobre el mismo carril, generando una cercanía con el ciclista que puede llegar a ser bastante peligrosa. Entonces, el carril de prioridad lo que hace es asegurarle, garantizarle al ciclista que lleva la prioridad, informarle al automovilista que el ciclista lleva la prioridad, colocar al ciclista al centro del carril, que es el área más segura. ¿Por qué es el área más segura? Porque el automovilista te ve con claridad. Te ve con claridad. Y ningún margen, nada lo va a llevar a desesperarse. En la desesperación, ahí hay señalamientos claros que dicen que quien debe de ir al centro del carril, en ese carril, es el ciclista. Ahora, eso no significa que el ciclista sea el rey de la calle. También hay que hablar de la cortesía... Es lo que te preguntaba. De la cortesía de regreso. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí a dos cuadras, creo que se llama Angulo, la calle es una zona con prioridad para bici. Y te preguntaba yo, ¿qué pasa si el ciclista va en una velocidad moderada, bueno, muy lento, y el automovilista tiene que ir forzosamente detrás de él hasta que el ciclista pueda acelerar o ser a su lado? Se dan mucho... ¿Qué pasa aquí, no? Si usted me contesta así. Tenemos esta creencia de que las calles son para automóviles. La hemos cultivado durante las últimas cinco décadas. Es una mentira. Las calles existen desde hace 3.000 años, desde Mesopotamia. Y los automóviles aparecieron en las ciudades a principios del siglo pasado. Entonces, primero, las calles no son para automóviles. La ley que se acaba de aprobar en el Congreso del Estado de Jalisco asegura que la ley no es que las calles no son para automóviles. Y como gobierno estamos obligados a generar las alternativas a los ciclistas. Si el ciclista puede circular al centro del carril derecho, ese es el espacio natural. El tema es, primero, evitar que los ciclistas se pongan del lado derecho permitiendo el libre flujo de automóviles, que genera condiciones de peligrosidad para todos. El ciclista tiene que circular por el centro del carril y el automovilista tiene que tener la pausa y la tranquilidad de respetarle el área de prioridad al ciclista. Eso no significa que el ciclista no pueda ceder el paso, abrirse un poco a la derecha y permitir que sea el rebasado a una velocidad segura con una distancia de rebase seguro. Son las mejores condiciones para circular. E inmediatamente después de que pase el automóvil, volver a recuperar su posición en el carril. Esa posición en el carril le garantiza la seguridad. Y obliga al automovilista a reducir la velocidad y a generar un rebase a una velocidad moderada de manera... Todo es cuestión de cortesía. Todo es cuestión de cortesía de que compartamos la calle como seres civilizados y que vayamos generando una empatía entre ciudadanos que nos permite tener una mejor calle y una ciudad para todos. Sí. Lorenzo. La gentileza no quita lo valiente. Y, por ejemplo, yo que utilizo todos los días una calle de preferencia, trato, como lo dijo Felipe, de llevar la preferencia en mi bicicleta por la parte central del mismo carril. Y cuando tengo la oportunidad de cederle el paso al automóvil, porque la calle así me lo permite porque es suficientemente ancha, entonces sí me voy a la derecha y dejo que el automóvil circule y me rebase. En dado caso de que no sea así, aun cuando le pese mucho al automovilista, nosotros ciclistas tenemos la prioridad y por eso podemos tomar la parte del medio de la calle y hacer que el automovilista también nos esté esperando a que nosotros tengamos la oportunidad de cederle el paso. Así es. Bueno, ¿qué otra señalética hay relacionada con los ciclistas, Felipe, que no hemos tocado aquí? Porque obviamente el manual del ciclista tiene muchas y no nos alcanzaría el tiempo para ver todas, pero que son básicas de las que... Esencialmente casi los vimos todos, son cinco tipos de vías ciclistas que contemplan la norma técnica y que están plasmados en el manual. Esas cinco vías son la ciclovía segregada, la ciclobanda, que ya la vimos, el carril de prioridad ciclista, el carril bus-bici y la calle ciclista, que es de la que no hablamos. Que la calle ciclista en el caso de Guadalajara es un caso de ciclovías bidireccionales, que ya no estamos planteando ciclovías bidireccionales en ninguna parte de la ciudad, excepto en calles con condiciones específicas o litorales. Ahí en donde sí puede haber bicis que van en dos sentidos y el único caso que se daría... Pero esas tienen condiciones especiales para generar la seguridad en los cruces en donde salen bicicletas en simultáneo de los dos lados. Solamente habría esa tipología en Guadalajara, en las zonas cercanas al periférico y en otras partes del estado, en rivieras de ríos, de lagos o de playa. Que es en donde sería apropiado, en donde no tienes cruces vehiculares y en el caso de periférico o algunas carreteras, esos cruces tendrían que ser semaforizados, con condiciones especiales y a una distancia determinada de la habilidad para garantizar que sea completamente segura. Sí, ahora hay un gráfico, señor productor, que se llama zonas de visión de un automóvil, que es algo que mencionabas, que es importante que lo conozcan los ciclistas, pero también nosotros como automovilistas, porque hay puntos ciegos que mencionas. Nosotros a veces circulamos en el vehículo y a lo mejor no vemos a los ciclistas o a un motociclista. Ahí está precisamente, esas son las posiciones en que deben ubicarse o dónde debe ubicarse un ciclista. Ya mencionamos, el centro es lo adecuado, pero si no va por el centro... Bueno, no es en dónde ubicarse necesariamente, sino que el ciclista tiene que entender... Ahí está, por ejemplo, la parte de atrás, ahí está bien señalado, ¿no? Por el centro. Sí, porque te ve con claridad por el espejo retrovisor. Claro, espejo retrovisor. Lo importante es que tú como ciclista sepas en dónde el automovilista te está viendo o no. Es un tema que cuando entras a un punto ciego, que no significa que no entres a un punto ciego, sino que cuando entres a un punto ciego sepas que el automovilista no está consciente de tu presencia. Durante muchos años, por décadas, se pensó que era más seguro para el ciclista circular en donde no lo vieran, en donde fuera invisible y en donde él, el ciclista, tuviera control de su propia seguridad. Incluso había gente hace entre 10 y 20 años que te decía en Guadalajara, circular en sentido contrario. Circular en sentido contrario y cruzar las calles cuando tú tienes el control y al ir en sentido contrario tú ves por dónde vienen los automóviles. Es un error. Estas dinámicas nuevas, no solo aquí, en todo el mundo, estas dinámicas se basan en que el ciclista sea visible. Es decir, no te coloques en donde no te vean. Colócate al centro del carril, colócate y circula en el sentido de la calle de manera que en una intersección, cuando viene un automovilista cruzando la calle por la que tú vas, ese automovilista voltea hacia de donde vienen los carros, no en el sentido opuesto. Y si tú vienes de donde vienen los carros, es decir, en el mismo sentido de la calle, entonces estás generando las condiciones para ser visto. Si tú vienes en el sentido contrario, puede que con los carros que traes de frente tú te sientas muy seguro porque cuando vienes en el mismo sentido, traes a los carros atrás y sobre todo con los amateurs, tienen una percepción de desconfianza de que no veo al carro que viene atrás de mí, que hay una etapa de aprendizaje del ciclismo en donde la gente suele ponerse nerviosa y dicen, no, mejor voy en sentido contrario y los voy viendo de frente. Pero se multiplican significativamente las posibilidades de riesgo cuando vas en sentido contrario, en específico al cruzar una intersección, porque todos los vehículos motorizados que vienen cruzando esa intersección vienen volteando hacia el lado opuesto en el que tú estás y no eres visible. Entonces se puede generar un incidente. Hay que decirlo con claridad y además la ley lo indica, la norma técnica lo establece y el manual de ciclista urbano lo recomienda. Tenemos que circular como ciclistas siempre en el sentido de la calle para poder generar este, ser vistos y mitigar las posibilidades de tener una incidencia en los cruces. Igual no circular en banqueta. La gente dice, si voy en banqueta no va a pasar ningún accidente, pero cuando vas en banqueta y vas a una cierta velocidad puede salir un auto de cochera que no tenía ni la más remota idea de que iba a pasar alguien a velocidad bici en una zona que es exclusiva para peatones. Tú como ciclista no debes de circular en una banqueta, no solamente por tu riesgo, sino porque además estás poniendo en riesgo a peatones que pueden ser niños de tres años, que pueden ser personas con carriola, que pueden ser personas con algún tipo de discapacidad, que pueden ser adultos mayores. Tú como ciclista debes y estás obligado a circular en la calle y de respetar a los niños. Sí, bueno, ese es un tema y una pregunta que te voy a hacer, pero en el siguiente bloque, ya que hacia el final, Lorenzo, querías comentar algo al respecto. Sí, yo creo que a todo mundo nos ha pasado cuando retomamos la bicicleta. Yo hace 10 años, cuando la retomé, también creía que tenía la posibilidad de cuidarme más y circulaba en sentido contrario. Poco a poco, con el uso de la misma bicicleta, vas adquiriendo conciencia y te vas responsabilizando sobre tus actos. Así que también es muy importante perderle el miedo a la bicicleta y sí seguir las normas que en este programa estamos tratando de comunicar. Ahora, es importante también traer ropa llamativa, colores fluorescentes, para ser aún mucho más visible al automovilista. Tú si lo utilizas, Lorenzo, pues yo te veo que llegas con el chaleco, ¿no? Sí, exactamente, es precisamente, ahí está mi chaleco, ahí está el uniforme y generalmente trato de utilizarlo todos los días. Sí, es recomendable, vamos a ir un minuto, Felipe, es recomendable también... Es parte de lo mismo que decía de la visibilidad. Hoy es importante que circules de manera que seas visto. Ahora, es a tu criterio, ¿no? Cada quien se viste como quiere, si tú quieres tener un... A mí me gustan más los reflejantes en la bicicleta, de manera que me den mucha visibilidad. Tener focos, tener reflejantes son obligatorios ya, por ley. Tienes que tener luces en la noche, tienes que tener manera de ser visto y la ropa reflejante es parte de lo mismo, ¿no? No es obligatoria, nadie tiene que vestirse de manera especial para andar en bici, nadie tiene que usar licras ni cosas que hemos estigmatizado a lo largo de los años como algo que usan los ciclistas. Es decisión de cada quien, pero es sumamente recomendable utilizar elementos tanto en la bicicleta como en la vestimenta que te aseguren ser visible, al igual que la posición en la que circulas en la calle. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa, regresamos en este programa especial sobre el manual del ciclista. Ya volvemos. Bueno, continuamos en este programa especial, está con nosotros Felipe Reyes, él es encargado de la Dirección de Movilidad No Motorizada del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado y Lorenzo Arcos del colectivo ciclista Rueda Verde. Bueno, me gustaría que miéramos rápidamente un tema de la seguridad del ciclista para que también los ciclistas sepan las señales que tienen que hacer cuando van a dar vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha y sobre todo cuando van a hacer alto. Y aquí está Lorenzo para que nos platique, pero también para que los automovilistas, yo circulo en vehículo, la verdad, nunca he circulado en bicicleta, entonces una vez, y se los comentaba aquí a un ciclista, te van a hacer ciclistas, ya me dijeron. Cuando nos des la oportunidad, circulamos en bici y te ayudamos. ¿Tú andas todos los días en bicicleta? Todos los días, todo el tiempo, Lorenzo lo sabe. Igual que Lorenzo. Sí. Bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Entonces un ciclista me hizo la señal de alto y dije, pues quién sabe qué le pasó al ciclista, ¿no? Le duele el brazo. Aquí están las señales que hacen los ciclistas, que es bueno que conozcamos todos, ¿no? A ver, Lorenzo, explícanos. Bueno, vamos a dar vuelta hacia la izquierda. Bueno, pues lógicamente levantamos el brazo de esta forma y, bueno, pues indicamos la vuelta hacia la izquierda, a la derecha. Lo puedes hacer así o puedes hacer así. Y si te vas a detener, puedes hacer así la señal o la puedes hacer así. O hacia abajo, como está ahí en la gráfica, ¿no? Exactamente. Bueno, a mí me hicieron esa señal así hacia abajo y dije, pues quién sabe, ¿qué le pasa al ciclista? Estar lamentando la madre o que esa era una señal extraterrestre o... No, pero siempre trato de ser respetuoso, eso sí. Gracias, gracias. Muchas gracias. Hay que decir que la comunicación entre usuarios de la vía y tratar de comunicarle a los demás, que es lo que vas a hacer, que es en esencia el fondo de esto, aplica para todos, ¿no? También el motociclista, cuando va a dar vuelta, debe de poner sus direccionales, el automovilista debe de poner sus direccionales y igual, como cualquier otro vehículo, el ciclista tendría que conocer estas fórmulas para comunicarse con los demás usuarios de la vía y que todos sepan qué es lo que vamos a hacer en el medio en el que vayamos, de manera que no tengamos movimientos inesperados o cosas inesperadas que pasen. Eso también colabora a mitigar los posibles incidentes. Sí, y vas a mostrar tu indumentaria. Sí, efectivamente, este es el uniforme que utilizamos todos los viernes y los domingos para identificarnos y para ser visibles. Precisamente utilizamos este color, porque es el color, uno de los colores más llamativos que hay y además con nuestros reflejantes, tanto atrás en la parte trasera como también en los hombros y en la parte de la cadera también tenemos reflejantes. Entonces, esto es muy importante cuando tú vas a circular de noche, sobre todo en los pasos ciclistas. Sí, según antes, la bicicleta igual, con muchos reflejantes, ¿no? Claro, efectivamente, luces en la noche y en la mayor posibilidad, casco. No es obligatorio, pero sí se recomienda. Ese es un tema, precisamente. ¿No es obligatorio el casco? En ningún lugar. De ningún. En los lugares donde ha sido obligatorio, como es Australia y Vancouver y algún otro por ahí, en esos lugares ha generado más problemas que soluciones. Es evidente que el usar un casco te protege la cabeza, pero no te protege todas las demás partes del cuerpo. Las condiciones de seguridad ciclista, visto desde el Estado, desde la política pública, no dependen de que la gente use casco o no, hay que decirlo con claridad. El casco no es obligatorio en ningún lugar, no es obligatorio aquí. Las nuevas normativas legales no incluyen que el casco sea obligatorio. En donde se ha hecho el casco obligatorio, lo que ha sucedido es que se reduce la cantidad de ciclistas. Y el factor de seguridad más importante para el tránsito ciclista es precisamente que haya más ciclistas en la calle. En la medida que se va incrementando la cantidad de bici en la calle, va mejorando las condiciones de seguridad del ciclista como tal. Entonces, es recomendable, sí, a criterio de cada persona. Cada persona debe ser responsable de decir, voy a proteger mi cabeza cuando pedaleé en bicicleta. En el caso de las motos, es obligatorio. Tú no puedes circular en moto y es una infracción. Te va a detener un agente, un policía avial, porque es una infracción, porque es obligatorio que utilices un casco por el nivel de peligrosidad que produce una motocicleta. En el caso de la bicicleta, analizando todos los elementos de seguridad, el casco no es obligatorio, es recomendable. El Estado como tal recomienda el uso de cascos con el objetivo de proteger la cabeza del usuario de la bicicleta. En caso de percance, nada más. En caso de percance. Pero hay que entender que el casco, en el caso de la bici, funciona como un protector de la cabeza, no como un generador de seguridad ciclista. Por eso hay que decirlo con claridad, es recomendable que utilices cascos. La seguridad ciclista es todo lo que hemos visto, básicamente. Bueno, algunos puntos, ¿no? Pero cada ciclista tiene la obligación de decidir su responsabilidad consigo mismo y si él prefiere hacer uso del casco o no. Ahora, algo que me han preguntado. ¿Quieres comentar algo del casco? ¿Tú lo ves? ¿Ustas casco? Sí, ahí está mi casco, precisamente, y con muchas luces. Ah, también. Sí, es muchas veces hasta incómodo traer el casco. Hay veces que, pues, cargarlo en la oficina, entreladarte de un lugar a otro, te implica cierta incomodidad, pero sí es una, pues, una seguridad, entre comillas, para tu cabeza, en dado caso de que tengas un accidente, ¿no? Te puede salvar la vida el uso del casco. Y luego hay que saberlo usar, porque luego hemos visto fotos de políticos que se lo ponen al revés cuando se van a subir un solo día bicicleta, nada más por salir en la foto. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, lo que sí me han preguntado, Felipe Lorenzo, es la nueva ley que se aprobó recientemente en el Congreso, que tiene que ver con impulsar el uso de la bicicleta en zona metropolitana, bueno, en el Estado también, se establecen y se dejan claramente las sanciones para los automovilistas que no respeten a los ciclistas. Promete, oye, pero ¿por qué solo para los automovilistas y a los ciclistas que se pasan los saltos, igual los motociclistas, que se pasan los saltos, que circulan en el sentido contrario, que a veces salen imprudentemente de algunas zonas? Para ellos no hay sanciones. O sea, ¿por qué? A ver, hay que... Y bueno, no es que quiera que sancione, ¿no? Pero así está. Hay que vislumbrar el nivel de diferencia que existe entre un automóvil o un vehículo automotor como una motocicleta o un auto o un camión del transporte público con una bicicleta. La moto, el auto y el camión son armas mortales. Quien las conduce, quien las maneja, tiene que tener un nivel de responsabilidad y de respeto a la ley tal que si no lo hace está cometiendo un delito porque está poniendo en riesgo la integridad de todas las personas alrededor. Hay que decirlo con esa claridad. Un automóvil puede convertirse en un arma asesina que mate a un niño, que mate a una persona. No puedes tomar alcohol y subirte a manejar un automóvil. Eso sería extremadamente responsable porque puede matar a alguien. Hay que decirlo con claridad. Ahora, en el caso del peatón sería completamente... A nadie se le ocurre decir si un peatón se cruza indebidamente una calle puede provocar un accidente. ¿Cierto? Un peatón puede provocar un accidente. Sí, por supuesto. Un peatón no debe de hacer una serie de cosas en la calle y no por eso lo vamos a pedir que saque una licencia para caminar en la ciudad y que cuando te cometa algo ilegal le pongamos una sanción, una multa. Lo mismo aplica con los ciclistas. Aunque la bici es un elemento mucho más pesado que un peatón es extremadamente más ligero que cualquier vehículo motorizado y los incidentes que podría llegar a generar son extremadamente menores. Ahora, queremos... Pues depende, porque yo te hice una pregunta antes de entrar al aire. Voy y voy para allá. Queremos generar mayor cantidad de ciclistas. No podemos pretender ponerle placas a las bicis para generar una serie de burocracias o pedirle a los ciclistas que cuando circulen en bici lleven una licencia. Sí podemos generar las políticas para capacitarlos, para generar programas de educación vial y para que circulen con el mayor conocimiento posible y de respeto en la vía. Eso hay que decirlo. Los ciclistas tienen que entender que son sujetos de la movilidad que tienen que respetar a los demás. Eso queda claro. Ahora, lo que sí dice la nueva ley es que el ciclista tiene toda una serie de derechos que ganó pero también una serie de obligaciones. Ahora, tú me dices, ¿es que no se puso una infracción para que cuando el ciclista cruza un semáforo en rojo? Entonces, nadie lo va a infraccionar. Pues no es justo. Sin embargo, el ciclista tiene que saber que si se cruza un semáforo en rojo y se genera un accidente y el ciclista es responsable, el ciclista tiene una obligación, un cauce legal, puede ser detenido y arrestado en caso de que haya daños al patrimonio o que haya algún herido provocado por otro vehículo que tuvo que impactar con algo por culpa del ciclista. Por evitar al ciclista. Hay que decir que la nueva ley sí le da obligaciones al ciclista y sí le genera responsabilidades contra terceros en caso de ser quien condujo de manera irresponsable y provocó un accidente. No lo van a infraccionar. No estamos tratando de generar y lo mismo sucede con un peatón. Hay que decirlo. Si un peatón genera una imprudencia que acaba generando un accidente también es susceptible en sus obligaciones de ser culpable en el caso de algún accidente. Sí, ese es en el caso de que al ciclista no le pase nada pero supongo que en forma imprudente se pasa un alto va el ciclista el automovilista perdón lo atropella o le da un golpe lo lanza a un lado el ciclista tuvo la culpa pero casi siempre pasa que obviamente va detenido el ciclista y a lo mejor hasta lo pueden meter a la cárcel por una imprudencia de un ciclista. Tiene que haber un parte médico tiene que haber un análisis judicial y el Ministerio Público determina las responsabilidades y ahora el ciclista es al ser un sujeto de la movilidad posible responsable si eso es lo que se determina en el peritón. Se comprueba también. Sí, pero a ver en el caso del automovilista ¿cómo puede comprobar la imprudencia de un ciclista? Yo planteaba pues hay que ir grabando todos nuestros trayectos ¿no? Bueno, puede ser un camino pero eso es lo que la ley eso es lo que la ley hay que decir los ciclistas ganaron si también son responsables ganaron muchos derechos en estas modificaciones a la ley pero también ganaron responsabilidades no son una cosa sin la otra. Claro mencionabas también lo que me parece importante ¿en ningún lugar del mundo se multa a los ciclistas? No que yo sepa en todos los casos conocidos donde ha habido un impulso al ciclista al menos digo, puede que haya algún pueblito que yo desconozca pero en todos los casos conocidos Londres, Nueva York Madrid, Barcelona Sevilla Bogotá Santiago de Chile Australia no hay no hay un proceso ni de emplacamiento ni de infracción Eso sí del emplacamiento me parece que sería muy burocrático ¿no? Bueno, estamos llegando a la parte final conclusión Lorenzo Bueno, pues recordarle al amigo automovilista que cuando vea un ciclista tenga conciencia de que es un auto menos que quizá le estorbe o le estorbemos un poquito pero que también tenga paciencia porque es un auto menos que le esté estorbando a usted como automovilista esa es mi reflexión muchas gracias Felipe, tus conclusiones Yo pedirle a la ciudadanía que no se estigmatice como en un bando determinado que se den la oportunidad de no decir yo soy automovilista yo soy ciclista yo soy peatón yo soy usuario del transporte público somos ciudadanos todos y todos podemos en algún momento del día transformarnos en ciclistas tú mismo lo decías es que yo siempre me muevo en automóvil yo te invito a que realices una parte de tus trayectos en bicicleta a que te atrevas a dar el brinco y analices las posibilidades que entiendas las complejidades ese pasar de ser de movernos de una sola manera a movernos de manera multimodal en diferentes viajes en diferentes medios nos hace muy conscientes de cómo los otros usuarios usan la calle cuando vamos en bici sabemos qué va pensando el conductor cuando ya ha sido conductor y cuando vas como conductor de automóvil y ves una bici sabes lo que va sintiendo el ciclista cuando empiezas a interactuar de maneras diferentes yo le pediría a la gente que procurar usar el auto lo menos posible la ciudad está saturada de autos es un beneficio para la ciudad que seamos menos automóviles y que no se cierre y que busque la posibilidad de generar algún viaje en bicicleta aprovechando ahora que hay bicicleta pública y que una gran parte de la ciudad se puede desplazar sin necesidad de traer una bicicleta a todas partes y que sea el usuario del transporte público que busque interactuar con taxis con ubers con lo que sea generando diferentes medios de transporte para entenderlos todos y para crecer como ciudadanos sin estigmatizarse en yo soy ciclista o yo soy automovilista o yo soy peatón todos somos todo y todos podemos experimentar todo y podemos vivir bien en las calles de la ciudad Felipe muchas gracias gracias a ti por la invitación Lorenzo gracias gracias Antonio gracias C7 gracias a todos ustedes amor y paz bueno y muchas gracias a usted que pase muy buenas tardes la báscula el peso de las ideas gracias